Activado de nuevo el escenario 1 por contaminación en la capital, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha el protocolo que contempla la limitación de la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos a la capital comprendidas en el interior de la M40. Además, el consistorio ha recomendado el uso del transporte público y a las personas con problemas respiratorios se les aconseja que eviten hacer deporte al aire libre. La activación del escenario 1 del protocolo vigente se activa ante casos de contaminación cuando se registran dos días consecutivos de preaviso o un día de nivel de aviso en dos mismas estaciones de medición que superan los 250 microgramos por metro cúbico durante dos horas consecutivas. Además de activar el sistema de alertas de salud ambiental, se informará mediante mensajes SMS a las personas dadas de alta en el servicio y mediante paneles informativos de tráfico del Ayuntamiento de Madrid, de la Dirección General de Tráfico, de la Empresa Municipal de Transportes y del Consorcio Regional de Transportes.